Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión vamos a estar tejiendo esta bonita bolsa para celular. Hemos combinado el punto estrella, está súper fácil de elaborar. La pueden hacer en todos los colores, pueden utilizar lana de algodón o hilo. Es un proyecto súper fácil y la pueden elaborar más grandes o más pequeñitas. Antes de comenzar con el video te invito a que le regales un me gusta para que pueda llegar a más personas. Eso me ayuda para poder seguir creando más contenido. Ahora sí vamos a ir al paso a paso. Para este proyecto amigos hemos utilizado un ganchillo de 3 milímetros y el grosor de nuestro material es de 2 milímetros. Como les digo también pueden usar lana gruesa, delgada, igual les va a quedar muy bonita. Realizamos un nudo deslizado y voy a estar montando cadenas. Vamos a montar 16 cadenas. Si la van a tejer más grande amigos, los puntos que tienen que tener al final tienen que ser número impar. Tengo las 16 cadenas, acá ya tengo las 16. Vamos a estar tejiendo una cadena más. Me voy a bajar en la segunda cadena, hacer un punto acá en este, un punto bajo. Voy a realizar otro punto bajo, pero voy a estar poniendo un marcador en este primer puntito para saber que ahí vamos a cerrar la vuelta. Pongo mi marcador porque este es mi primer punto. Vuelvo a realizar otro punto bajo en esa misma cadena. Ahora me voy a ir tejiendo un punto bajo sobre todas las cadenas. Esta primera vuelta la vamos a trabajar en puntos bajos. Me voy así amigos, todo, todo alrededor en puntitos bajos, todas las cadenitas. Muy bien, aquí ya estoy en la esquina, vean como se tiene que mirar. Ya estoy en la última cadena. En esta última voy a estar realizando tres puntos bajos. Uno, voy a realizar dos más en esa misma cadena. Dos y uno más, tres. Ahora sí voy a girar mis cadenas, mis puntos y voy a estar trabajando en la parte de abajo con un puntito bajo sobre cada punto. Así un puntito bajo. Haciéndolos en la base que tenemos acá. Este de acá, punto bajo. Como pueden ver, de un solo voy a escondiendo la hebrita de donde hicimos el punto deslizado. Me voy así amigos hasta llegar donde pusimos el marcador. Muy bien, aquí ya estoy donde está el marcador. Donde está el marcador amigos, donde hicimos ese punto, voy a estar realizando dos puntos más. Uno y otro más. De manera que en esa misma cadena nos tiene que quedar cuatro puntos. Cerramos, quitamos nuestro marcador y cerramos en ese primer punto. Cerramos ahí con punto deslizado. Muy bien, acá cerramos y hemos terminado con 35 puntos. Recuerden que si la quieren más grande, tienen que contar que tengan un número impar. Muy bien, ahora voy a estar levantando tres cadenitas. Una, dos y tres. Voy a estar haciendo, metiéndome en esta cadena número dos. Metemos en esta cadenita y sacamos y guardamos nuestro hilo. Vuelvo a meter en la siguiente cadena. Guardamos ahí. Metemos donde hicimos las cadenas. Metemos ahí donde hicimos las cadenitas y guardamos. Tenemos cuatro. Metemos en el siguiente, sacamos y guardamos. Y ahora en el siguiente, sacamos y guardamos. Tenemos que tener seis hebritas y ahora agarramos y las sacamos todas. Hacemos una cadenita para asegurar. Aquí tenemos la primer parte de nuestro punto. Metemos acá en este hoyito donde hicimos la cadena una vez. Metemos en esta última hebrita que tenemos del punto. Esta de acá. Metemos, agarramos y sacamos. Guardamos ahí. Metemos donde terminamos el punto y guardamos. Tenemos cuatro. Ahora en el siguiente, cinco. Y metemos en el otro y guardamos. Tenemos que tener seis hebritas. Ahora las cierro todas juntas. Vean qué fáciles. Vuelvo a hacer mi cadena y repito lo mismo. Esto voy a repetir todo alrededor. Metemos primero donde hicimos la cadena. Uno. Luego volvemos a meter en la hebrita esta de acá. Dos. Tenemos tres hebritas. Metemos donde terminamos el punto. Cuatro. Y ahora meto la otra. Cinco. Y la última acá. Va a tener seis hebritas. Tenemos dos, cuatro, seis. Cierro todos juntos. Y vuelvo a realizar mi cadena. Así me voy a ir todo alrededor, amigos. Muy bien. Así no tiene que quedar. Ya estoy por terminar. Para terminar, me han sobrado estos dos puntos. Donde hicimos las cadenas y el otro. Ahora voy a cerrar en la parte de arriba. Cerramos acá arriba donde cerramos con una cadenita. En esta de acá. Punto deslizado. Vean cómo se tiene que mirar ya nuestra bolsita. Ahora voy a estar levantando una cadena. Y voy a estar trabajando en medios puntos altos o media vareta. Agarramos y hacemos el primer punto. Ahí donde cerramos con punto deslizado. Tenemos uno. Me paso para acá, para el hoyito del punto. En este hoyito. Cerramos y cierro el punto. Tengo dos puntos. Ahora voy a ir realizando, amigos, dos puntos sobre cada hoyito. Eso es donde hicimos el punto estrella. Acá pueden ver cómo se los muestro en el video. Tengo uno y otro más en ese mismo hoyito. Solo al principio hicimos uno. Me paso al siguiente hoyito a hacer dos puntos. Uno y dos. Me paso al otro a hacer dos puntos. Uno. Y otro más en ese mismo hoyito. En medios puntos altos. Así me voy a ir todo alrededor. Vamos a ir haciendo dos medios puntos sobre cada hoyito. Como pueden ver es súper fácil, amigos. Solo estas vueltas vamos a estar repitiendo. Esta que estoy terminando, la que hicimos y otra más que les voy a mostrar. Son tres vueltas en todo nuestro tejido. Muy bien, aquí ya terminé. Cerramos arriba del primer punto que hicimos. No en la cadena, sino que en el punto. Con puntito deslizado. Vean, amigos, así se tiene que mirar. Ahora voy a estar haciendo la vuelta de puntos altos. Levantamos una, dos, tres y cuatro. Me voy a saltar un punto en la parte de abajo. Esta donde dice las cadenas no. Esta donde dice las cadenas no. Este tampoco. Y este sí. Punto alto. Ahora voy a estar haciendo una cadena de separación. Me salto un puntito y en el siguiente punto alto. Cadena de separación. Me salto un punto y en el siguiente un puntito alto. Esta será la secuencia de esta vuelta. Nos vamos a ir saltando un puntito abajo, una cadena de separación. Y nuevamente un punto alto. Los miraré hasta que terminemos toda la vuelta. Muy bien, terminé la vuelta, amigos. Me sobra un punto. Cerramos en la tercera cadena con punto deslizado. Muy bien. Ahora voy a estar haciendo la vuelta de medios puntos. Vean cómo se tiene que mirar. Levantamos una cadena. En ese mismo lugar donde cerramos, mi primer medio punto. En el hoyito, un medio punto donde hicimos la cadena. Donde está el punto alto, medio punto. Y así me voy a ir sobre toda la vuelta. Medio punto. Y ahora donde está el punto alto, medio punto. Nos tienen que salir siempre 34 puntos. Los miraré hasta que termine toda la vuelta. Medio punto. Muy bien. Aquí ya terminé. Ahora, amigos, nos toca repetir la vuelta del punto estrella. Después vamos a estar repitiendo lo mismo que les he mostrado. Cerramos en el primer punto con punto deslizado. Vuelvo a levantar tres cadenas. Y realizo el primer punto estrella. Metemos acá en la segunda cadena una vez. Siguiente. Metemos dos. Metemos donde hicimos el punto deslizado. Tres. Siguiente punto cuatro. Y el último punto cinco. Tres, seis hebritas en nuestra aguja. Y cerramos. Cadena. Y vuelvo a hacer lo mismo que les enseñé en la primera vuelta del punto estrella. Metemos arriba en la siguiente hebrita donde cerramos la última vuelta. Un punto. Y en el siguiente punto. Cierro las seis hebritas juntas. Una cadena. Y vuelvo a repetir eso todo alrededor. Muy bien amigos. Aquí ya terminé la vuelta. Esta es la última vuelta que voy a hacer con ustedes. De ahí ustedes van a ir repitiendo todo lo mismo que les he mostrado acá atrás. Cuando terminen esta vuelta de punto estrella. Cierran arriba del punto. Con punto deslizado. Levantan una cadena. En ese mismo punto. Nuestro primer punto medio alto. En el primer punto estrella. Solo vamos a hacer un punto en el hoyito. Y en todos los demás dos puntos. Dos puntos sobre cada hoyito. Y al terminar esta vuelta amigos. Nos tocaría repetir la vuelta de puntos altos. Entonces nos vamos saltando un punto y una cadena de separación. Después repetimos la vuelta de medios puntos. Y después la vuelta de estrella. Es solo de repetir lo mismo. Recuerden al terminar esta. Al terminar esta nos toca repetir la vuelta de los puntos altos. De ahí la vuelta de los medios puntos. Y después la de estrella. Muy bien. Así nos tiene que ir quedando. Vean como se mira. Está súper fácil de elaborar amigos. Y queda preciosa. Si ustedes la quieren más grande. Pueden hacer más vueltas. Repitiendo lo mismo que les he mostrado. Vean que bonito. Les voy a mostrar cuanto nos mide. Les quiero mostrar cuanto nos mide. Para hacerle el final a nuestra bolsita. De largo nos está midiendo. 16 centímetros ahorita. Sin hacerle el elástico. 16 y medio. Y para el centro. Así para en medio. Nos está midiendo de ancho. 10 centímetros. Ahora le vamos a hacer el reguelito. Para poner el botoncito. Tengo acá mi punto deslizado. Una cadena. Voy a ir haciendo. Una cadena. Y punto deslizado. Sobre cada punto. Punto deslizado. Y una cadena de separación. Como pueden ver amigos. Terminé con dos vueltas. De medios puntos. Después que terminen con dos vueltas de medios puntos. Se van a ir tejiendo puntos deslizados sobre cada punto con una cadena de separación. Voy a estar tejiendo solo 11 puntos para poner el hoyito para el botoncito. Tenemos que llegar al medio para hacer el hoyito. Muy bien. Ya tejí los 11 puntos. Ahora para hacer el botoncito voy a hacer dos cadenas. Si el botón es pequeño pueden cerrar saltándose solo un punto con punto deslizado. Pero como mi botoncito es un poquito más grande me voy a saltar solo dos cadenas. Dos cadenas. Y ahora vuelvo a repetir una cadena de separación. Y punto deslizado sobre cada punto. Está súper fácil amigos. Y queda muy bonito. Los invito a que la puedan realizar. Comentenme que les parece este proyecto. Y si les gustaría tejer más. Si les gustaría que suba más videos de bolsitas así para celulares. Me voy así todo alrededor con punto deslizado y una cadena. Muy bien. Aquí tengo la última cadena. Cerramos en el primer punto que hicimos. Con puntito deslizado. Y ahora ya podemos hacer una cadenita y cortar. Este ahorita ya la vamos a esconder con una aguja lanera. Y ya solo nos queda colocarle el botoncito. En la parte de atrás. Pero acá tenemos el hoyito para que salga para enfrente. Muy bien. Así nos ha quedado. Está súper fácil de elaborar amigos. De solo de repetir las mismas vueltas que les he mostrado. Comentenme que les ha parecido este proyecto. Si lo van a realizar. Regálenle un me gusta para que pueda llegar a más personas. Y sobre todo gracias por mirar mis videos hasta el final. Nos miraremos en el próximo proyecto. Muchas gracias.